¡Vente, Ricky, porque le damos la bienvenida al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sin Palabras! Ventaja favorito. Le suena conocido, otra semana más va ganando el favorito. Dos a uno. Necesita el pueblo ganar este día para forzar la final de viernes. ¡A jugar! ¡Hola, Mau! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Le cortó la mano! Ni porque te regaló un brazo. ¡Híjole, qué duro! Y estaba muy bueno, por cierto. ¿Y marcas ni grosería? ¡Vamos! ¿Tengo que tirar primero? ¡Vamos! ¡Tire, tire, tire! ¡Vas a tirar primero! ¡Ahí está! ¡Vean la altura de ese dado! ¡Ahí está! ¡Vale! Comenzamos con la radioactividad. Ya está dando de sí el hula espuma, entonces hay que... ¡Atención! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya han estado bien duras las radioactivas, mano. ¡Atención! ¡Bien difíciles, mano! ¡Atención! ¡Atención! ¡Está feo! Ahora, acuérdense. ¡Acorriémoslo! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos naturales! ¡A partir de ahora! ¡Seis. ¡Memera! ¡En la! La espera. La lección. La plática. La clase. La alumna. La transacción. ¿La qué? La apuesta. ¡Ve en la calle! ¡En la calle! ¡Mundial! ¡Este gran! ¡Gran! ¡Fantástica! ¡Enorme! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, Dios mío! ¡Ve. ¡Arriesgue! La ventanilla de la calle Maravillosa. La tienda de la calle Mayor. La tienda. La tienda, era una tienda. Podría haber sido una tienda de campaña, pero no. Cero a cero. Ya vieron que el bote radioactivo viene serio. Ya viene Mau, bien tirado. Vale. No, Mauricio. ¡Híjole! ¡Híjole! Mauricio hermoso, parecido con mi vida. Fue frío porque había caído en el uno y de repente se fue al mejor lugar posible. Un dos para empezar ganando, para acercarse a la final de viernes. Veinte serán los segundos. Veinte segundos. Tranquilo. A partir de ahora. Son tres. Es una primera. Alas. Aves. Vuelo. Volar. Aves. Pájaros. Pájaros. Pájaros del paraíso. Pájaros del verano. Pájaros del verano. ¡Punto! Sí, 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 sí. Ven, claridad, llega ya, trágate en la oscuridad. Llega ya, vuelve ya. El soñar me va a matar hasta ya de esperar. De la misma forma así, necesito tu luz. Llego el falso esclavitud. ¡Ah! Dos a cero pueblo, perdón, licecita. Dos a cero va ganando el pueblo. Comenzaron bien. Y ahí va. Y ahí va, tira bien, con altura. Ahí está, bien, vale. Dos, 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 dos. ¡Eso! Van por el empate. Vamos a dar la caja fuera. Van por el empate. ¡Por el amor de Dios, Luz Helena! Es lo que hubiera dicho si hubiera existido. Veinte segundos. A ver. Vájalo bien, Luz. Vájalo bien. Veinte segundos. Vájalo bien. Acá estamos. A partir de ahora. ¿Quién lo sabe? La primera. El. La. La vida. De. De. De los. La vida de los. La vida de los. La vida de los dos. ¡Juntos! ¡Vájalo bien! ¡Vájalo bien! You know it's not the same as it was In this world It's just us You know it's not the same as it was As it was As it was ¡Atención! ¡Viene el chino! Y están dos. ¡Venga! ¡Vamos, chino! ¡Ahí está! ¡Tocó una verde! ¡Atención! ¡Bote radioactivo! ¡Venga! ¡Vuela, abuela! ¡Ahí está! Oiga, no se pierdan este sábado a las cinco por ADN. Somos grandes. Ahí voy a andar. ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, chino! ¡Ponte allá! ¿Por qué da tanta falta? Es como cuando... Hay que hacer tops. ¡20 segundos! ¡A partir de... ¡Ahora! Son cinco. ¡La primera! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿La? ¿Cuándo la? ¿Cuándo él? ¿Cuándo el otro? ¿Cuándo el siguiente? ¿Cuándo el tiempo? ¿Cuándo el... ¿Nos? ¿Gira? ¿Nos lleva? ¿Nos lleva? ¿Cuándo el tiempo nos persegue? ¿Cuándo el tiempo nos persegue? ¿Cuándo el tiempo nos persegue? ¡Juntos! ¡Juntos! Bailemos con el naso, bailemos con el tuca, 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 naso. Bailemos con el tuca, bailemos con el naso, bailemos con el tuca, 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 naso. Cuando el destino nos alcance, quedaba poco tiempo, la sacaron en el último instante, bien tirado. ¡Vale, vale, vale! ¡Dos! 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 ¡Pueden pasar al frente! Enrique se pone loco. 20 segundos. Se vuelven locos. 20 segundos. 20 segundos a partir de ahora. La primera. Un... Un largo. Un gigante. Un largo. Un largo. ¡Puntos! ¡Puntos! Y ahora pasa al frente el favorito. Increíble. ¡Bien! 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 Pero viene Cris. ¡Aquí a León! Con toda la actitud. Tengo ganas de que sea así. No, no, Cris. ¡No, no, Cris! ¡No, 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 Cris! 20 segundos a partir de ahora. Son dos, no saben la primera. Un, una. Una. Vamos a partir. C. Una idea. C. C. Una. Una secuencia. Más. Esto es partiendo. Más. 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 La secuencia más. La secuencia. Una. La. ¿Sea malar? ¿Se va a ser malar? Ay, no sé. No sé. Arriesgue. Una semana. Una separación. Una separación. Bien actuado, chicas. Bien actuado. Bien actuado. Es terrible. Terrible lo que vi. Favoritas, favoritas. Se sabe. 4-3. Gana el favorito. ¿No? ¿Ah, sí? Quizás era mejor no partir. Sí. Vamos. Sí, lo hizo. Vamos a ver. Saludos, Eduardo. Saludos. Saludos, Eduardo. Sí, saludas. Me trató, Eduardo. No, espérate. Es un señor muy lindo. Viene esta batita. ¡No! La verdad. Es que es robo. Es robo, es robo. Ah, robo. Vamos a robar. ¿Sigues con nosotros? Bien hecho, eh. Gracias, Kike. Como nosotros lo hubiera hecho. Veinte segundos. Se quedan las tiras separadas ya. Veinte segundos. Es robo. A partir de ahora. Son cuatro. La primera. Él. La. La fuerza. La fuerza del destino. La fuerza del amor. La fuerza del amor. La fuerza del amor. La fuerza del amor. La fuerza del cariño. ¡Punto! Cinco a tres favoritos. Y viene Flor Rubio. ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Flor! Quiero mirar. Viene un dos, pero no vale robo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Veinte segundos. Veinte segundos. A partir de ahora. ¿Cuántas son tres? Película. La primera. Rompe. Roto. Romper. Rompiendo. Rompiendo. Rompiendo la vida. Rompiendo las cadenas. Rompiendo las cadenas. Rompiéndola. Rompiendo las cadenas. ¡Punto! 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 ¡Crescita, no queda, tú te lo buscaste! ¡Prescita, no queda, mi pasión! ¡Escendiste mi hoguera! ¡No tiene peón! ¡No hay ganas buena manera! ¡Crescita, no queda, tú te lo buscaste! ¡Prescita, mi pasión! Cinco a cuatro gana el favorito. Ya se nos rompió. El dado ya está sufriendo las inclemencias de este juego. Y estaba en el uno, se giró. Es importante adivinar. 20 segundos. Con el buche cabuche. 20 segundos. A partir de ahora. No sabes tres, primera. Imaginación, sueños, recuerdos del pasado. Recuerdos del ayer. Punto. 6 a 4. Atención, para empatar. ¿Qué partido tenemos? Ha ido cambiando. Víctor Teatro, Los Ángeles 23. El día 23 estaremos por allá con Marcelina, el musical. Atento, Los Ángeles. 20 segundos para empatar. Punto doble. ¡El robo, el robo! 20 segundos. A partir de ahora. La primera. Luz de día. Luz de noche. Luz de luna. Punto. ¡Luz de luna! Sí, 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 sí. Ven, claridad, llega ya, trágate en la oscuridad. Llega ya, vuelve ya, el soñar me va a matar hasta ya de esperar. De la misma forma, sí, necesito tu luz. Me vuelvo a su esclavitud. ¡Ah, ah, ah! Me vuelvo a su esclavitud. ¡Atención! Último turno por equipo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no! ¡Térrimo! ¡Térrimo! ¡No, no, 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 no! ¡Ya ves, Ricardo, ya! ¡Ricardo! Y vamos a adivinar. Me vas a regañar ahora. Es increíble. ¡20 segundos! ¡20 segundos! A partir de... ¡Ahora! ¡Cuatro! Primera, el... El día... El año. El año del... El año del cerdo. ¡El año del cerdo! ¡El año del cerdo! ¡El punto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Vale? ¡Muy bien! ¿Cómo ha estirado, eh? ¡Ricci, cómo ha estirado, eh? ¡Ricci, cómo ha estirado! ¡Cuatro! 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 Y ahora, todo, todo en las manos de Mau Barcelata. ¡Puede partir! ¡Y es para ganar! Tendríamos final de viernes. ¡20 segundos! ¡Te estoy oyendo! ¡No puede partir! ¡20 segundos! A partir... ¡Venga, venga! ¡Ahora! ¡Venga, venga! ¡La primera! ¡Todo! ¡En... ¡Un... ¡Todo en un distante! ¡Juntos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven realidad! ¡Llega ya! ¡Cágate en la oscuridad! ¡Llega ya! ¡Vuelga ya! ¡El soñar me va a matar hasta ya de esperar! ¡De la misma forma así necesito tu luz! ¡Que vuelva a su esclavitud! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.